Hacer mejor las cosas, pero es la realidad. Queda un partido, dependemos de otros privados también, pero si no se da, tenemos que ganar y terminar bien. ¿Para acaso no calificar si no se llegara a calificar si es un fracaso? No sé la palabra que hay que ponerlo, pero creo que sería una mala campaña no calificar y no haber logrado los objetivos que nos planteamos todos aquí desde el comienzo. Si vamos a ver una explicativa y un nerviosismo de lo que se pueda dar y de mantener la ilusión todavía de llegar al domingo con esas chances de calificar. Sería lindo tener un clásico también para la afición, que son partidos muy importantes, así que por ahí, por ese lado, por América, pero creo que están muy parejos otros grandes equipos. Después en la liguilla nadie tiene asegurado por salir primero u octavo del éxito, entonces creo que calificando, después se van a ver los méritos dentro de la liguilla de cada equipo. Y estos días van a tener más hinchas. Con la misma seriedad, juegue quien juegue en Monterrey, y nada, estamos pensando en nosotros, salir a ganar y hacer un partido juegue quien juegue. Obviamente nosotros seríamos los primeros amargados, tristes de no haber podido lograr el objetivo que teníamos, pero en sí la afición tiene todo el derecho, como decía, a reclamar y a manifestarse.